En Argentina la policía, el ejército y los tribunales de la nación, es más, las empresas internacionales aceptan ser conducidas por menores de edad. Es el único país del mundo donde los menores de edad pueden portar armas, conducir autos, es más, pueden hacer promesas electorales, manejar medios de comunicación. No ocurre en ningún otro lugar del mundo, solamente aquí los menores de edad tienen esas libertades y esos derechos. Por las dudas aclaro que es una ironía, donde lo que estoy señalando es un ejercicio de corrupción. Claramente estoy tratando de invitar a la gente a pensar un poco, cosa que le cuesta y le molesta a mucha gente. Ese ejercicio parece ser peligroso, el ejercicio de pensar.